Diputadas y diputadas de la República Bolivariana de Venezuela, ocupen sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Ciudadana Secretaria, sirve de informarse al cuórum. Hay cuórum, ciudadana presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Secretaria, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día de miércoles 12 de julio de 2023. Acta número 37. Previo anuncio de secretaria de la existencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a las actas correspondientes a la sesión ordinaria del día jueves 29 de junio y sesión solemne del día 5 de julio de 2023. Una vez leídas y sometidas a votación, resultaron aprobadas. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por el diputado del Estado Lara Ángel Alfredo Ocanto Azuaje, mediante la cual consignó por secretaría constancia escrita del voto salvado en relación a la designación y juramentación del Comité de Postulaciones Electorales 2023 en la sesión ordinaria del día jueves 29 de junio del presente año, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número 1. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el 97 aniversario del natalicio de Argelia Laya. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Ligia María Machado y al diputado Ricardo Ríos. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Segundo, proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el traslado al Panteón Nacional de los restos simbólicos del teniente Navío Pedro Lucas Urribarri Prieto y las heroínas Ana María Campos y Domitila Flores, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Juan Romero, Alfonso Campos y la diputada Maritza Matos. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta leída por la subsecretaria correspondiente a la sesión ordinaria del día miércoles 12 de julio de 2023, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto, ciudadano presidente. En cuenta siguiente. Esto de la cuenta, presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para puntos de información, derechos de palabra, opiniones de diputados y diputados. Diputado Omar Ávila. Sí, presidente. He pedido este derecho de palabra, ya que el pasado domingo 9 de julio, en la Asamblea General de la Federación Mundial de Sordos, que se celebró en Corea del Sur, se realizaron las elecciones de la Junta Directiva para el periodo 2023-2027, donde nuevamente el venezolano Juan Ángel de Gobella, presidente de Consolven, fue reelecto en esta Junta Directiva. Pero también, en esta asamblea, luego de años de lucha, se aprobó la bandera que representa a la comunidad de sordos. La misma fue diseñada por el artista sordociego francés Arnaud Ballard. En ella, como podemos acá apreciar, está la silueta de las manos sobre un fondo azul oscuro, una mano azul turquesa, bordeado de color amarillo, que representa la otra mano. Los cinco dedos representan los cinco continentes, Europa, América, Asia, Oceanía y África. Y los colores, bueno, el azul oscuro representa la sordera y la humanidad. El azul turquesa, lo que es la lengua de seña. Y el amarillo, la luz y la esperanza. Creí propicio la ocasión, presidente, de informar, ya que en esta Asamblea Nacional, que hemos venido trabajando precisamente con AINCO, y con mucho apego a lo que es el tema de la inclusión y la igualdad, bueno, resaltar este logro al un venezolano formar parte, seguir formando parte de la Federación Internacional, pero además es una victoria más en la lucha que ha venido dando la comunidad sorda a lo largo de estos años, el que hoy en día tengan su bandera. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. No hay nadie más anotado con derecha de palabra. Se va a cerrar. Diputado Bruno Galo. Diputado Bruno Galo. Diputado. 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 De este... Derecho de palabra, de alguna manera nos motiva a una conversación de pasillo con el diputado Bravia. Y es que hace dos domingos ocurrió un hecho sumamente importante, a mi juicio, porque es tal vez el movimiento de diversidades más importante que toma las calles caraqueñas cada año. El Día del Orgullo estuve acompañando un movimiento que está exigiendo derechos y con lo que el país y esta asamblea tienen una deuda. He dicho varias veces en este mismo recinto que lo más revolucionario que hay en el siglo XXI es el respeto a la diversidad. Y ese movimiento precisamente representa una enorme diversidad y la exigencia de respeto a esa diversidad. Ese movimiento tiene que ser, de alguna manera, digamos que hay un compromiso que no se ha cumplido con ese movimiento. Pero además, es también propicia esta ocasión para decir que toda la agenda, digamos, progresista que el mundo ha emprendido que tiene que ver con los derechos del movimiento LGTBI pero también con el derecho a una muerte digna que tiene que ver con el matrimonio igualitario que tiene que ver con, digamos, que los temas políticos que no son parte de la polarización y con ellos esta asamblea tiene una deuda. Así que mi objetivo al tomar la palabra hoy es resaltar esa deuda que tenemos con la diversidad, esa deuda que tenemos con los diferentes. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sirva se da lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Punto número uno. Proyecto de acuerdo con motivo de establecer el 15 de julio como día del canto coral en la República Bolivariana de Venezuela. Punto número dos. Proyecto de acuerdo en repudio a la quinta resolución número 2023-2780-RSP sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela, impulsada por el Parlamento Europeo. Punto número tres. Segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Esto, ciudadano presidente. Bien. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con la propuesta del orden del día presentada hoy, si van a manifestarlo con la seda de costumbre, queda aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo con motivo de establecer el 15 de julio como el día del canto coral en la República Bolivariana de Venezuela. Esto, ciudadano presidente. Son invitados de honor de esta Asamblea Nacional hoy para la discusión de este punto la directora Nacil Baez Pinol, que es directora del Coro Polifónica y es la última integrante viva que queda del Coro del Urfión Lamas, el más importante que ha tenido la historia de Venezuela. Héctor Campos Ochoa, que es el presidente del Orfión Libertador. Raúl López, que es el director de nuestro amado Orfión Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Lourdes Sánchez, directora de la Coral Nacional Simón Bolívar. Están con nosotros también representantes, artistas del Orfión Libertador, Jaime García, su director, Anmeri Villarruera, orfionista, del Coro Polifonía Catedrín Sánchez, coralista, del Orfión Universitario de la Universidad Central de Venezuela, Graciela Gamboa, que es el directora ejecutiva del Orfión, y Elir Rojas, orfionista. Bienvenidas y bienvenidos. Por la Coral Nacional Simón Bolívar, Lourdes Sánchez, su directora, y Jesús Herrera, coralista. del Grupo Polifónico Rafael Suárez, Yoconda Cabrera, su directora, y Leonor Cabrera, coralista. Orfión Unearte, Orlando Sandoval, director, Jesús Campos, orfionista. Coro de Ópera de Teresa Carreño, de Yanira Pérez, directora, Coral de la Asamblea Nacional, Ricardo Bustinza, director, Aquelis, Coro de Voces Femeninas, Eloisa Gómez, corista, Escola Cantorum de Venezuela, Juan Villalba, coralista, Madrigalista de Aragua, Sergio García, su director, Audite Coro de Cámara Carabobo, Rosángela Guzmán, su directora. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy aquí nos honran con su presencia y les agradecemos la majestuosa interpretación que hicieron en las puertas de la cúpula del Palacio Federal Legislativo y les decíamos que así de emocionados como estábamos nosotros debían estar los héroes y las heroínas que en el recinto donde ellos interpretaron el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela seguramente habrán conmovido a los héroes de la patria. Gracias por estar aquí y gracias por traer alegría, paz, armonía y arte a las almas de todas y de todos. Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el acuerdo al diputado Francisco Quevedo. solicita a la primera oradora, se le concede. Muy buenos días, compañeros, compañeras, ciudadano doctor Jorge Rodríguez, diputado, primero en lista de nuestra ciudad en Caracas y presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano Pedro Infante, hermano de Katia, de la tributo Romayma, primer vicepresidente de nuestra Asamblea, nuestra querida América, segunda vicepresidenta de nuestra Asamblea, estimados compañeros y compañeras, diputados y diputadas y por sobre todo a nuestro pueblo que nos escucha, ese pueblo que siempre está pendiente de los debates, del quehacer de esta Asamblea Nacional. El día de hoy nos unen los poderes creadores de nuestro pueblo y en particular el poder de la comunicación, el poder de hacer comunión unificando nuestras voces. El canto coral une, el canto coral hace equipo, nos da objetivos, el canto coral hace que millones nos convirtamos en una sola voz. El canto coral reconoce los distintos propósitos para unir nuestras voces, ya sea cantarle a una deidad, difundir leyendas, compartir con la naturaleza, cantarle a la vida y a la humanidad en sí misma. Es un acto de transferir ideas, historias, sentimientos, anécdotas. En toda la cultura, el desarrollo de nuestros cinco continentes, del devenir de la historia de nuestra humanidad, en todos los territorios se unifican las voces. En nuestro caso, en nuestra América y en particular en Venezuela, somos producto de distintas realidades, del canto de nuestros pueblos originarios y saludamos a nuestros hermanos de los pueblos originarios que, aunque intentaron silenciarlos, puedo decirlo en nombre de la ciudad de Caracas, sigue el canto de los Toromaima, sigue el canto en cada rincón de los pueblos originarios expresándose de forma ancestral para nuestra Pachamama, para nuestra relación con el mundo. También el canto afrodescendiente, para no olvidar de dónde venimos, de la resistencia, ese canto afrodescendiente que también significó discutir, Roraima, cómo íbamos a escapar de algunos espacios, cómo íbamos a convocar la libertad. Somos producto también, y no hay que negarlo, de ese mestizaje europeo, de esas raíces europeas y de otras locaciones de nuestro mundo. Entonces no existe espacio en la humanidad en el cual no se unifiquen las voces, no se expresa el canto coral. El canto coral es un hecho colectivo, no es un hecho individual y eso hay que reafirmarlo todos los días. El canto coral es un hecho de nosotros y nosotras. Ahí se unifica el hombre y la mujer en una sola voz. Desde lo empírico y lo popular hasta lo académico, lo formal, el canto coral ha tenido tres partes fundamentales y por eso saludamos a todos los directores de los distintos orfeones, el movimiento coralista a nivel nacional, pero también a quien canta, a quien eleva su voz. Y no solamente eso, no existe, nos decían nuestros maestros y maestras que no puede cantar alguien sin que otro escuche. Entonces son las tres partes constitutivas de este movimiento. Y en ese sentido, un 15 de julio de 1930, hace 93 años, se presentó por primera vez el Orfeón Lama, a quien todos esos compañeros que están hoy acá y todos los que están en el resto del territorio nacional reconocen que fue un hito importante para garantizar, para crear la movida y el movimiento coralista venezolano. Esto estuvo dirigido por el maestro Vicente Emilio Sojo, quien es un hijo insigne de nuestro Estado Miranda. Las agrupaciones coralistas, orfiones, las distintas formas de agrupación del canto coral reconocen entonces en ese Orfeón Lama que simboliza toda la acción política y sintetiza todo el conglomerado histórico de lo que significa el canto coral. Aprovecho este espacio, aunque ya nuestro presidente la recibió, quiero que a esta asamblea le dé un fuerte aplauso a la maestra Nacil Báez Pinol. Les pido por favor de todo corazón un fuerte aplauso a esta mujer insigne de lo que significa ser venezolana, ser venezolano, de unificar las voces del mundo, de unificar las voces de nuestro pueblo y es un ejemplo a seguir para nosotros los jóvenes, para nosotros los afrodescendientes, para nosotros los indígenas, para las mujeres y hombres de bien. Hoy, compañeros, gracias a ella y otros maestros, miles de voces se desplegaron para recoger firmas, para entregar presidente en esta asamblea un expediente del poder popular con todas las propuestas. Quiero reconocer también, porque esta no es una iniciativa, digámoslo así, estimado presidente, vicepresidente, que nace de nosotros los diputados, diputadas, nace del movimiento coralista. Quiero reconocer al equipo del Estado Mérida, quien estuvo desplegado, vino a Caracas, reunió a la gente de Caracas y los convocó a hacer un coro, a unificarse en un coro clamando el Día Nacional del Canto Coral. Queremos reconocer a todas las organizaciones, son cientos y miles. Cuando usted, presidente, pregunte en la Secretaría de nuestra Asamblea cómo es el expediente, va a haber que hubo un despliegue, va a haber que hubo consulta, usted lo ha solicitado en distintos espacios y estamos desplegados en el territorio para hacerlo. También, compañeros, pido por favor a nuestros diputados que no se olviden nunca que alguna vez cantaron en algún coro, Robexa, alguna vez en la escuela nos unimos por el himno o en algún momento del compartir humano estuvimos cantando juntos y juntas. Entonces, todos somos integrantes del movimiento coralista venezolano. El pueblo que nos escucha, señor presidente, la patria, esta patria Venezuela es resultado del canto coral. Cuando nosotros, hace no mucho, hablábamos del 5 de julio, lo que ocurrió el 5 de julio fue la unificación de las voces para la declaración de la independencia. Fue un canto coral, todos en una sola voz. Cuando nosotros escuchamos el pueblo que se levantó el 23 de enero, escuchamos las voces de nuestro pueblo clamando por la libertad y salir de los escenarios de la dictadura, de la oscurana a los que nos intentaron llevar al escenario de la traición. Pero también, cuando el pueblo se alzó el 27 de febrero, escuchamos el canto coral de nuestro pueblo, unidos por la libertad, por la justicia social y por la participación. Hoy decimos, compañeros y compañeras, es el tiempo del canto coral. Quiero finalizar agradeciendo a todas las agrupaciones coralistas que creyeron en esta asamblea, que creyeron en este ejercicio parlamentario, estimado presidente que usted dirige. Quiero reconocer también a la Comisión Permanente del Poder Popular y Comunicaciones que hicimos coros. Nos juntamos, escuchamos a los compañeros y traímos aquí a esta asamblea esta iniciativa. También, agradecer a la fracción de Caracas, a la Red Juvenil de Parlamentarios, a quien también presentamos esta iniciativa y nos ayudaron a desplegarnos, a nuestra querida Asia y a toda la red de mujeres parlamentarias que también dieron su opinión sobre esta iniciativa, a la red afrodescendiente de nuestra asamblea, es decir, a todos los diputados y diputadas que están desplegados y desplegados. Finalizo, señor Presidente, con una invitación porque somos voceros del Poder Popular. Todo el movimiento coralista invita a esta asamblea nacional, este 15, en sus estados a escuchar las voces que claman y que van a celebrar el Día Nacional del Canto Coral. Estimado Presidente, si me lo autoriza, procedo a leer el proyecto de acuerdo. Autorizado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, acuerdo con motivo de establecer el 15 de julio como el Día del Canto Coral en la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el Orfeón Lamas ofreció su primera presentación el 15 de julio de 1930 en el Teatro Nacional de Caracas bajo la dirección de los maestros Vicente Emilio Sojo y José Antonio Calcaño, vitrina de los compositores que formaban en la Escuela de Santa Cambilla por donde pasaron voces como las de Carmen Liendo, Teo Capriles, Juan Bautista Plaza, Ebencio Castellano, Eduardo Calcaño, Antonio Lauro, Inocente Carreño, Héctor Toro, Leopoldo Billings, Moisés Moleiro, Armando Barrio, José Antonio Calcaño, José González Castellano, Yumar, Modesta Bor y Antonio Esteves, entre otras y con el que se forma el pueblo el carácter raigal y nacionalista a través de la interpretación de la música de compositores de la colonia conformadas por el Padre Sojo, Madrigales y Canciones Corales, fruto de la cátedra de composición bajo su ejida, composiciones y arreglos bajo la concepción de la Escuela Nacionalista con los que se recrea la música tradicional popular. Considerando que en Venezuela la práctica de la música coral es ancestral, heredada de la forma colectiva en que nuestros pueblos indígenas se reunían en un grupo para contar relatos poéticos de los mitos y para cantar a la cosecha, al trabajo y a la curación y celebraciones. Considerando que en Venezuela existen agrupaciones corales en iglesias, universidades, liceos, escuelas, preescolares, simoncitos, ministerios, bancos, empresas públicas, privadas, clubes, teatros, institutos, superintendencias, municipios, asociaciones, comunidades, fundaciones, bomberos, policías, todas las expresiones tienen canto coral que vigorizan nuestro proceso histórico, social y cultural. Esta Asamblea acuerda, primero, que cada 15 de julio se celebre en todo el territorio nacional el Día Nacional del Canto Coral en homenaje a la primera presentación del Orfeón Lama realizado el 15 de julio de 1930 en el Teatro Nacional de Caracas bajo la dirección de los maestros Vicente Emilio Sojo y José Antonio Calcaño. Segundo, exaltar y reconocer públicamente la labor incansable de las y los coralistas, orfeonistas, quienes uniendo sus voces ofrecen beneficios artísticos, corporal, intelectual, social, emocional, espiritual, pedagógico, cuyos alcances van desde la edad inicial hasta el adulto mayor, transformando positivamente a las familias de los coralistas, estimulando la sensibilidad, fomentando la inclusión social, el compañerismo, la cultura de paz, la comunión, es decir, todo el proceso de democratización cultural. Tercero, publicar el presente acuerdo en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado, en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en la ciudad de Caracas a los 13 días del mes de julio de 2023, años 213 de la independencia, 164 de la federación y 24 de nuestra hermosa revolución bolivariana y con esto también rindo a mi tributo, a mi comandante Hugo Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro. Es todos, ciudadanos diputados, es todos, ciudadanos presidentes. Pueden dejar en el derecho de palabra al diputado, Alfonso Campos. micrófono para el diputado, por favor. Bendiciones de Dios para todos. Buenas tardes, pueblo de Venezuela, personalidades de estos movimientos pluralistas que nos acompañan el día de hoy, directiva plenaria para nosotros como oposición democrática, como oposición que entiende y reconoce el derecho a la cultura que está dentro de los fines supremos del preámbulo de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el entendido de lo que significa el canto coral. Estudiosos de la psicología han entendido y han afirmado que el canto coral, la manifestación del canto coral genera felicidad. Aún puede mejorar distintas situaciones de desequilibrios emocionales. he allí la manifestación como bien expresó reconociendo la participación del diputado que me antecedió en una exposición magistral de lo que representa el canto coral para la sociedad. Es la unificación de multidiversidad de voces en un mismo sentido. Un esfuerzo que trae frutos aún en lo espiritual y en el reconocimiento a este desempeño de la Escuela Lamas en esta primera presentación en 1930 en el Teatro de Caracas reconocemos la participación en el carácter cultural y el reconocimiento a todos aquellos que son parte de los orfiones de las corales que dedican aún sus vidas como lo hizo el orfión universitario en 1976 de la mano del maestro Vinicio Adames el reconocimiento de otros grandes hombres y mujeres dirigentes directores maestros que unifican en un mismo sentido el sentimiento que puede ser diverso en una sola expresión que nos une. Apoyamos esta iniciativa votamos por este proyecto de acuerdo de forma favorable y nos unimos al regocijo de establecer el 15 de julio como día nacional del canto coral. Gracias a todos a ustedes por esa demostración de amor de sentimiento que refleja la verdadera unidad que el libertador quería para nuestra república. Es todo señor presidente. Gracias diputado. Tenemos la demás anotada con la derecha de palabras se va a cerrar se cierra vamos a proceder a la consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del acuerdo con motivo de establecer el 15 de julio como el día del canto coral en la república bolivariana de Venezuela si no se va a manifestar con la ciudad de costumbre queda aprobado por unanimidad. Invitamos a nuestros honorables invitados para que suban al podio a los efectos de entregarle el acuerdo correspondiente y ratificamos nuestra felicitación al movimiento coral porque ya tienen su día que debería ser todos los días de paz todos los días de armonía y todos los días de elevación artística. ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria Punto número 2 Proyecto de acuerdo en repudio a la quinta resolución número 2023 2780 RSP sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela impulsada por el Parlamento Europeo Esto sea nuestro presidente Voy a dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo del diputado Rodolfo Sánchez solicitará al tribunal orador y se le conceda Un presidente Junta directiva colegas parlamentarios y parlamentarias me corresponde presentar un proyecto de acuerdo le pido señor presidente sea leído porque le daría el término de mis palabras para rechazar de manera categórica el nuevo episodio injerencista del Parlamento del Parlamento Europeo de los eurodiputados en la política soberana de nuestra república el motivo aparente la inhabilitación de dirigentes políticos que se auto que se auto inhabilitaron algunas por recibir nombramientos de gobiernos extranjeros lo cual pudiera haber configurado el delito de traición a la patria otros por manejos irregulares de fondos públicos en los cargos que en algún momento ejercieron y otros por la comisión de lamentables crímenes de lesa humanidad como promover la quema viva de una persona por su presunta afiliación al chavismo propiciar bloqueo medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones contra venezuela que no solo afectaban a dirigentes políticos importantes de la revolución sino que iban fundamentalmente contra el pueblo más pobre el pueblo sensible de venezuela y que incluso llegaron a promover y participar activamente en el desarrollo de atentos contra personalidades importantes de la revolución incluido el magnicidio y que ahora de la noche a la mañana se ponen el traje venerable de insignias demócratas desconociendo su pasado reciente y tratando de disfrazarse ahora de demócrata para participar en el proceso electoral previsto para el próximo año estos eurodiputados desconocen la realidad venezolana pero no solamente eso desconocen la historia tienen escasa memoria no saben que el colonialismo terminó no saben que Venezuela es un país independiente y soberano hace muchos años y seguirá haciéndolo por los siglos de los siglos no terminan de entender lo que pasó en el mundo la vieja Europa déjame bien aquella expresión de nuestro señor Jesucristo pobre de ustedes eurodiputados fariseos hipócritas y mentirosos que intentan ver la paz en el ojo ajeno y no son capaces de ver la viga que tienen en el suyo estos diputados deberían estar preocupados y condenando la brutal represión contra las manifestaciones en Francia que hemos visto recientemente pero además preocupados por establecer un régimen estatutario que permita un trato menos humillante menos ignominioso que se le da a los migrantes en todos los países de Europa a ver y gracias los migrantes marroquíes en España que mueren por centenares en su intento de llegar a España y a otros países por el Mediterráneo en vez de preocuparse por tratar de desarrollar políticas que le permita a Europa recuperarse de los efectos perversos de una guerra que ellos junto a Estados Unidos promovieron en Ucrania y que han sostenido de manera sistemática con ayuda de equipos militares dineros y armas de todo tipo siguen preocupados por intervenir en la política interna de Venezuela y apoyar a una oposición que como dijo el compañero Diosdado y lo repito aquí viendo la cámara señores eurodiputados ellos no volverán al poder ni por las malas ni por las buenas volverán a gobernar este país así que pierden su tiempo pierden su tiempo y para que no haya malas interpretaciones les voy a descifrar eso por las malas no volverán porque lo intentaron una, dos, tres cincuenta veces y no pudieron son malos organizando conspiraciones jores no perdieron nunca conspirar bueno siempre muchos de ellos disfrutaron de las mieles del poder de quienes los representaban y los cargos que ejercieron fueron siempre regalos políticos por tener progenitores o padrinos vinculados a medios de comunicación que recibían de los partidos políticos del establecimiento de la cuarta de la cuarta república su cuota de representación parlamentaria en el viejo congreso de la república de manera que por ser tan malos compiladores o además por ser demasiado mañosos yo le comentaba a un gran parlamentario aquí han ocurrido cosas insólitas que no lo registran los anales de la política ni la economía mundial montan un plan desde Washington y juramentan a un monigote en una plaza pública y que lo hacen presidente en una plaza pública acto seguido le dan legitimidad y le entregan todos los recursos que este país disponía en el exterior pero la otra cosa insólita no registrada en los anales de la historia es que todo el dinero que le dieron para derrocar al gobierno revolucionario y a la revolución se los robaron se los cogieron no solamente son malos compiladores sino que son además demasiado mañosos demasiado pillos por eso por las malas no volverán porque dinero que le dan para compilar dinero que se roban y depositan en banco en el exterior y por las buenas tampoco porque algunos no podrán ser candidatos y otros no podrán competir no podrán jamás llegar al poder por la decepción que han causado en sus propias bases por los errores brutales que han cometido de manera que para nosotros una hipótesis negada es que ellos puedan llegar al gobierno por la vía electoral vale decir por las buenas de manera que ni por las malas ni por las buenas van a volver utilicen algunos argumentos los eurodiputados la renuncia de los rectores de CNE forma parte de una trampa del régimen cual trampa la renuncia que ellos se ponen actos voluntarios jurídicamente voluntarios unos rectores renunciaron y esta asamblea que tiene la facultad constitucional de constituir el resto de los poderes públicos salvo el ejecutivo en este caso el electoral de manera impecable como ha venido siendo creó las condiciones para que los venezolanos y las venezolanas que quieran postular se lo hagan para elegir el nuevo Consejo Nacional Electoral las elecciones del 2024 van a ser una trampa y un punto de inflexión para retener la democracia más de 25 elecciones con el sistema electoral más transparente e impecable del mundo no elecciones de segundo y tercer grado como en esos países elecciones libres directas secretas donde todo el universo de la población venezolana ejerce su derecho al voto y que además hay un plan para obstaculizar el desarrollo de las elecciones del próximo año al contrario decía Lula refiriéndose a mi comandante Teamundo Chávez en Venezuela hay demasiada democracia porque hay un exceso de elecciones cuando tocan las hacen pero cuando no Chávez las inventa este es el país donde mayor cantidad de elecciones libres se han hecho en los últimos 23 años de forma que los argumentos usados por los eurodiputados para justificar esta nueva barbaridad de condena al gobierno venezolano por el tema de las enivitaciones utilizados solo como una cortina de humo forman parte de esa política que Europa quiere seguir desarrollando contra Venezuela no les basta señores de diputados el desastre de quienes ustedes unieron de presidente en una plaza pública de haber despojado al país de todos sus activos de sus depósitos en distintos bancos del mundo por cierto como le hicieron a Gaddafi porque además los europeos desde que ellos fueron piratas corsarios y los esa es la evolución sobre todo de los británicos pero con el caso de Gaddafi demostraron los pillos que son después que Gaddafi le financió elecciones a varios presidentes de Europa yo tengo la oportunidad de conocer a dos de ellos con mi comandante Chávez de verdad que me quedé muy mal porque tenían una figura detestable no deleznable fea después que Gaddafi los financió les robaron más de 200 mil millones de toda de reserva que tenía Libia cuando derrocaron y asesinaron vilmente al presidente Mohamed Gaddafi pero siguen en su empeño y no le ha bastado todo el daño que han hecho la república expropiando nuestros activos en el exterior confiscando nuestros fondos ahora quieren convertir las elecciones del 2024 en un elemento que le permita desarrollar o desplegar una nueva ofensiva contra la revolución bolivariana aquí habrán elecciones libres democráticas con CNE electo libre y democrático en el 2024 y de ahí la revolución saldrá victoriosa así que señores hebrodiputados no pierdan su tiempo ocúpense de los asuntos de Europa que son bastante vayan a redimir a los pobres a los que están pagando la guerra que ustedes promoviven y sostienen en Ucrania de la OTAN contra Rusia eso es lo que deben hacer dejen quieta Venezuela de una vez por todas este país decidió ser libre soberano independiente para siempre y no volverán jamás a gobernar este país lo que mancillaron en honor de la patria viva la revolución bolivariana viva el chavo de carajo ciudadana ciudadana secretaria por favor sirva de dar lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en repudio a la quinta resolución número 2023 2780 RSP sobre las inhabilitaciones políticas en Venezuela impulsada por el parlamento europeo considerando que la república bolivariana de Venezuela se constituye en un territorio irrevocablemente libre por voluntad del pueblo soberano que en correspondencia con las luchas históricas heredadas de nuestros padres libertadores se ha dado un sistema político caracterizado por la participación popular permanente en los distintos procesos democráticos enmarcado en los principios de independencia libertad soberanía inmunidad integridad territorial y autodeterminación nacional establecido en nuestra constitución de la república bolivariana de Venezuela considerando que durante los últimos años ha escalado la estrategia de agresión contra nuestra patria y contra nuestras instituciones constitucionalmente establecidas mediante diversas acciones violatorias de los principios elementales del derecho internacional público evidenciándose tal conducta en el proyecto de resolución presentado el día 12 de julio en la agenda plenaria del parlamento europeo donde se discutió nuevamente una moción contra la república bolivariana de Venezuela son pretextos de debatir sobre las inhabilitaciones administrativas para cargos públicos de algunas personas en nuestro país resultando de tal agenda una manifestación clara de injerencia en los asuntos internos de nuestra patria constituyendo este hecho el quinto pronunciamiento de esta instancia considerando que nuestra patria se encuentra en un momento histórico signado por futuros procesos electorales en los cuales la paz y la estabilidad política son fundamentales para el sano desarrollo de la vida nacional razón por la cual se hace necesario establecer un criterio de rechazo a acciones tales como las emprendidas por el parlamento europeo que estimulan el desconocimiento de las instituciones legítimamente constituidas dando cabida a vías de hechos y expresiones de violencias por parte de sectores extremistas acuerda primero rechazar de manera categórica la pretendida resolución del parlamento europeo por su carácter irrespetuoso injerencista y colonialista al servicio de los más despreciables intereses contrarios a los de nuestra patria segundo repudiar los señalamientos expuestos en el referido proyecto de resolución del parlamento europeo donde se cuestiona la institucionalidad democrática de nuestro país en complacencia con la estrategia de agresión diplomática y multiforme emprendida por el gobierno de los estados unidos de norte américa tercero exigir al parlamento europeo el cese inmediato de las acciones injerencistas y violatorias de los principios elementales del derecho internacional público en contra de la república olivariana de venezuela cuarto publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república olivariana de venezuela y dar máxima difusión al mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 13 días del mes de julio de 2023 año 214 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana esto se va a no presidente gracias secretaria le damos el derecho de palabra el diputado juan carlos alvarado buena tarde presidente miembro de la junta directiva colegas parlamentarios y parlamentarias medios de comunicación pueblo de venezuela efectivamente hoy nos encontramos ante una acción que diríamos en nuestro arbol popular luz para la calle y oscuridad para la casa y lo decimos claramente porque lo que observamos ante esta resolución que presenta este parlamento europeo cuando habla de las inhabilitaciones pretendiendo además con carácter de intromisión dentro del accionar de nuestras leyes de nuestra constitución no miran el accionar jurídico dentro de sus propios países miembros plenos de este parlamento europeo de por lo menos una docena de países donde condenan e inhabilitan desde los 15 años hasta el ahorcamiento el fusilamiento cuando alguien comete algún tipo de delito en relación a traición a la patria nosotros como bloque de oposición democrática por supuesto que vamos a estar apegados en todo momento a la constitución y a las leyes pero también vamos a exigir a la comunidad internacional en general respeto al ejercicio soberano de las instituciones porque hoy no estamos hablando de una persecución político partidista o de un dirigente en particular hoy estamos hablando del daño social y humano que se ha causado a nuestra patria y que estamos hablando dentro del plano de la constitución y las leyes donde se ha violentado claramente el artículo 128 del código penal y aquí todavía ven esas personas que cometieron delitos de traición a la patria deambulando por las calles hoy se demuestra más que nunca que hay un sector de la comunidad internacional que pretende continuar una estrategia que desde hace más de 10 años intentan implementar en nuestro país y que lo peor de todo esto es que es contra todo un pueblo independientemente de su militancia partidista o su ideología y de su creencia nosotros vamos a respaldar este proyecto de acuerdo en repudio a esta resolución que sin duda cargada de absoluta intromisión y de nada de la búsqueda de resoluciones de los problemas de los venezolanos y las venezolanas hoy le podemos pedir a esa comunidad internacional en especial a ese parlamento europeo que aboguen para que nos devuelvan los recursos que pertenecen al pueblo venezolano que buscan solucionar los problemas de la grave crisis de la salud de la educación de los que viven las madres y los padres que políticos durante mucho tiempo se abrogaron liderazgos que realmente no pertenecían a ninguna de las instituciones y que hasta hace tan solo unos 4 o 5 meses aprueban cerca de 400 millones de dólares que servían para funcionamiento de decenas de hospitales y ambulatorios en nuestro país no solo vamos a respaldar sino también el exhorto a que actuemos como lo hemos venido haciendo en los últimos días y en las últimas horas de una comisión especial para que podamos ir a esos distintos eventos y espacios multilaterales que Venezuela necesita su voz y que reconozca esta comunidad internacional lo que está ocurriendo en Venezuela y que efectivamente hay un proceso electoral en puerta de acuerdo a nuestra constitución y que los venezolanos resolveremos los problemas de los venezolanos por la única vía que existe que es a través de la constitución y las leyes y que cada quien entonces salga a recorrer cada uno de los pueblos de nuestra Venezuela y que digamos la verdad de lo que está ocurriendo de lo que hoy está atravesando el pueblo venezolano por culpa de los extremos que siguen negándose a la posibilidad de buscar soluciones a nuestros problemas ocúpense realmente de sus problemas y ocúpense realmente del pueblo venezolano y devuelvan todo lo que nos pertenece para que empecemos a desarrollar soluciones en problemas sociales y humanitarios es todo presidente junta directiva colegas parlamentarios uno ve esta palmaria muestra de la imbecilidad humana y lo primero que provoca es ni siquiera considerarla por lo mal redactado que está por lo delirante de sus postulados porque tienen contradicción en la unidad y eso es una una prueba en lenguaje de un pensamiento psicótico es decir cuando dices dos cosas sobre el mismo tema y lo dices de forma contradictoria es un pensamiento psicótico delirante y no considerarlo sobre todo porque además participó en la redacción y por eso las características tan erráticas un borracho un alcohólico se llama Leopoldo López Gil un borracho a las 9 de la mañana ya está arrastrado ustedes lo saben algunos de ustedes lo conocen un borracho un alcohólico un corrupto un ladrón que se robó toda la plata de la fundación Ayacucho y que se hizo millonario haciendo negocio con la fundación Ayacucho con un gobierno de acción democrática en Venezuela Leopoldo López Gil que ahora es eurodiputado padre de un asesino padre de un psicópata padre de un sociópata padre de un y digo que tiene visos delirantes esto este papel que provoca ni siquiera contestarlo por su tributo la imbecilidad humana pero resulta que es nuestra obligación que es nuestro deber que cada vez que la betusta Europa o cualquier imperio llámese como se llame intente agredir la soberanía la indemnidad territorial la paz y la independencia de la república bolivariana de Venezuela debe recibir de las venezolanas y de los venezolanos es decir de los patriotas y las patriotas venezolanas la más contundente respuesta y el más profundo repudio aún cuando sea una muestra de imbecilidad humana todavía respiran con heridas todavía y por eso nos odian y por eso cada vez que pueden intentan mostrar unos dientes cariados la betusta Europa intentan erigirse en la nostalgia del imperio que fueron y resulta que la más contundente derrota que ese imperio recibió a todo lo largo de su historia lo que terminó incluso por acabar con el imperio español fue la espada de Simón Bolívar libertador del continente americano por eso nos odian todavía no nos perdonan 213 años después decía que esto es una muestra de imbecilidad humana permítanme así como cuando uno en psiquiatría esto es una muestra pues de pensamiento delirante entonces uno en psiquiatría lee y va sacando conclusiones sobre lo que está pasando en el pensamiento del paciente en este caso me imagino que estaba bajo algún tipo de abstinencia el señor Repotolopejil se llama síndrome de abstinencia alcohólica en la parte C dice considerando que tres principales rectores del consejo nacional electoral han dimitido de Venezuela han dimitido lo que ha obligado a los dos restantes a dimitir y que la asamblea nacional y legítima nosotros ha designado a representantes del régimen para seleccionar a los nuevos rectores imbéciles y quien escogió a los cinco que ustedes están criticando que renunciaron si no fue esta asamblea nacional quien los juramentó imbéciles esta asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela como contan esta constitución bobos imbéciles dice que no podemos elegir nuevos rectores del CNE porque los rectores del CNE fueron obligados a renunciar y quien los juramentó aquí se puso Enrique Márquez a recibir juramento de ley aquí se puso creo que se llama Roberto Ricardo Patiño Roberto Picón se puso ahí los juramentamos esta es la carta de renuncia de Roberto Picón la carta voluntaria de renuncia al Consejo Nacional Electoral se las mando para que después la carta de renuncia de renuncia Enrique Márquez ante la asamblea nacional ciudadano diputado Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional renunciando a su cargo en el CNE a lo que ustedes llaman ilegítima asamblea los rectores que supuestamente son cercanos a la oposición brasilana la reconocen se juramentaron ante ella y renuncian ante ella y así pues una cantidad de elementos considerando que este es otro paso por parte del régimen a través del CNE para obstaculizar el proceso electoral imbéciles el CNE no inhabilita candidatos los inhabilitan otros órdenes el poder público el poder moral el poder judicial y el poder legislativo pero no el poder electoral el poder electoral hace elecciones y si otro órgano del poder público atendiendo a la constitución y a las leyes genera una inhabilitación pues el CNE simplemente la acata imagínense por un momento señores miembros del Parlamento Europeo que por cierto tengo una cosa aquí un artículo publicado en un diario llamado El Confidencial pónchalo aquí se puede coches champán empleo ficticio los gastos fraudulentos en el Europarlamento le salió el verso sin esfuerzo repito coches champán empleo ficticio los gastos fraudulentos en el Europarlamento publicado en un periódico de tendencia claramente derechista que es la mayoría que conforma el Parlamento Europeo una ultraderecha fascista racista e isógena atentatoria de las libertades y los derechos de las europeas y los europeos ocúpense de esto de su propia corrupción ocúpense de lo que se ha gastado de los Pondolópe Gil en aguardiente en las dietas que le dan 4.534 dólares mensuales solamente de dieta para que se lo gaste en aguardiente ocúpense de los disturbios y las protestas en Francia imagínense por un momento que separara un español un portugués un francés y dijera es el momento de que Rusia invada España o invada Portugal o invada Francia pues eso es precisamente lo que solicitó una de las personas que hoy por supuesto recibe una sanción de ley pidió una invasión militar el parlamento europeo estaría de acuerdo con que un francés o portugués o checo o sueco pida que un país extranjero invada un país europeo bueno si está de acuerdo eso es cosa suya aquí nosotros no estamos de acuerdo aquí eso es ilegal aquí eso es un delito y quien comete un delito tiene que atenerse a las consecuencias de ese delito que cometió considerando que la organización de los Estados americanos no a estas alturas a estas alturas ni los Estados Unidos soportan Almagro ni ellos lo soportan vayan a preguntarle a sus socios de los Estados Unidos de América lo que opinan de Almagro pero fíjense a un continente que todavía no ha pedido disculpas por haber cometido el más grave crimen contra la humanidad que haya conocido la historia de este planeta que fue sacar por vías violentas a 12,5 millones de habitantes de un continente y llevarlos a otro continente en condiciones no digo yo inhumanas que no merecería ni el más deleznable de las criaturas de esta tierra 12,5 millones de africanos fueron sacados del continente africano y llevados a América para trabajar como esclavos separados de su vida de su territorio de su familia asesinados el 70% de esos 12,5 millones de africanos sacados de allí de su vida de su continente de su casa de su vivienda murieron en la travesía brutal todavía no nos han pedido disculpas porque a la llegada de ellos a este continente habían 80 millones de habitantes originarios de esta tierra 100 años después quedaba menos del 10% asesinados a sangre y fuego en una muestra de brutal violencia como no se había visto tampoco en ningún proceso de asimilación o como quieran llamarlo ellos para tratar de enmascarar la verdad la conquista sangrienta las enfermedades que trajeron los asesinatos en masa fue tan brutal el genocidio contra los pueblos originarios de América fue tan brutal que las áreas cultivadas y cultivables del continente americano fueron repobladas por bosques porque dejaron sin habitantes al continente y el ser repoblado por bosques bajó la temperatura de todo el planeta y hubo olas de frío en Europa que generó lamentablemente europeos muertos por olas de frío pero casi parece la venganza de la naturaleza contra la barbarie que ellos perpetraron que bajó la temperatura del planeta como consecuencia del asesinato en masa de millones y millones de pueblos originarios podrían hacer ustedes una resolución pidiéndonos disculpas un guerrerista un señor que en lugar de buscar la paz en la guerra de Europa en la guerra que hay en Europa y que cada día lo que pide es más guerra más muertos más bombardeos más acciones peligrosas para la existencia de la humanidad me refiero a Joseph Porrell Juan Teles que en su cargo está obligado a buscar la paz y promueve la guerra en Ucrania la alienta con sus declaraciones incendiarias este señor dijo el 26 de enero del año 2019 pedimos que el presidente está refiriéndose a su colonia Venezuela él como que no sabe que el 24 de junio pasó una cosita que se llamaba batalla de carabuz él como que no sabe que el 25 de junio de 1821 los perseguimos como rotas hasta el puerto de Puerto Cabello para que se fueran de una vez de este país este señor dice pedimos la convocatoria de elecciones presidenciales libres y transparentes prepárense que aquí viene la amenaza repito la fecha 26 de enero del año 2019 de no producirse en los próximos ocho días España reconocerá a Guaidó como presidente de Venezuela para cumplir con la tarea de convocarla próxima cita consejo de las equiposas en Bucaresta 26 de enero 27, 28, 29 30, 31 de enero 1 de febrero 3 de febrero 3 de febrero 3 de febrero que se nos olvidó Venezuela el parlamento europeo condena el intento de golpe para evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la asamblea nacional de Venezuela pero miren como miren como es un ejercicio delirante delirante un golpe un golpe contra alguien que no es que no es aquí lo que hubo fue una elección donde por cierto escogieron a un opositor que no era Juan Guaidó presidente de la asamblea nacional del diputado Luis Parra eso fue lo que pasó y sigue reconociendo a Guaidó como presidente de la asamblea nacional de Venezuela ratificamos y reafirmamos nuestro apoyo incondicional a la asamblea nacional de Venezuela voy con foto tienen permiso para reírse diputadas y diputadas adelante la foto por favor parlamen parlamento europeo pide reconocimiento de Guaidó como presidente interior de Venezuela el 22 de enero del 2021 donde sus propios compañeros ya estaban por votarlo o sea los compañeros de Guaidó lo votaron como un perro y el parlamento europeo todavía dice que es presidente de Venezuela va a venir este señor intemperante grosero colonialista guerrerista a dictarle algún tipo de conducta algún tipo de postura algún tipo de posición al doble pueblo de Venezuela a la honorable asamblea nacional de Venezuela al presidente que fue electo por el voto de las venezolanas y de los venezolanos cuando el parlamento europeo nos llama ilegítimo es un elogio nos sentimos felices y aplaudimos que esa institución colonialista grosera guerrerista agresiva tenga alguna expresión de ese tipo con la asamblea nacional de Venezuela lo contrario lo contrario sería para atenderlo y para preocuparnos si hablaran bien de nosotros tendríamos que preocuparnos diputadas y diputados consideremos una condecoración de los bisnietos y tataranietos de quienes aquí asesinaron a más de 60 millones de nuestras abuelas y de nuestros abuelos de los descendientes de quienes tomaron 12,5 millones de almas humanas de vidas humanas y los sustrajeron para llevarlos como esclavos al continente americano no les gustemos aquellos quienes repudiamos la esclavitud como forma de comercio como expresión de barbarie quienes repudiamos el colonialismo nunca más esclavitud en esta tierra nunca más colonialismo en esta tierra nunca más acción de ningún imperio todavía respiran por la herida porque Simón Bolívar les derrotó el ejército más poderoso que haya conocido la historia de Europa los arrodilló los aniquiló en vez de estar en ejercicio aniquilado en ejercicio palmarios de infecilidad deberían sustraerse de su posición de maula de su condición de apropiadores de lo ajenos vulgares ladrones devuélvanos los cuatro mil millones de dólares que nos robaron y que están en instituciones financieras europeas devuélvanlos paula ladrones devuélvanlos son vuestros no son de ustedes devuélvanlos el oro ilegalmente retenido en inglaterra por valor de dos mil millones de más de dos mil millones de dólares devuélvanlos son vuestros no son de ustedes ladrones son vuestros del pueblo de venezuela estos representantes de la civilidad de la civilización bloquearon en junio del año 21 el pago que el presidente maduro hizo para el mecanismo COVA para vacunas contra la pandemia más favorosa que haya conocido esta humanidad en 100 años los civilistas europeos la unión europea prohibió que ese pago se hiciera a COVA a un mecanismo de la organización panamericana de la salud un banco por cumple nosotros pagamos 12 millones de dos mil vacunas a través de una cuenta con dinero venezolano que están en los Estados Unidos y la unión europea bloqueó esos fondos que además era un fondo para pagar vacunas contra la diarrea vacunas contra la necronía vacunas contra el tétano para nuestras niñas y nuestros niños a ellos que les importa si mataron a más de 70 millones de los abuelos y las abuelas de esas niñas y esos niños venezolanos que tienen que ser vacunados a ellos que les importa si se atrevieron a llevarse 12 millones de personas para otro continente y los trataron de la manera más bárbara que haya conocido ahí otro ejemplo de barbarie brutal de crimen contra la humanidad el asesinato de 76 millones de judíos y judías de comunistas de homosexuales en campos de concentración y el mundo entero con razón se escandalizó por ese crimen y nadie pide disculpas de que hayan matado 10 veces más 60 millones de habitantes y nadie pide disculpas por las barbaridades por las barbaries cometidas en África y en América si se repartieron África en pedazos si hubo un rey en México un bárbaro un asesino llamado el rey Leopoldo por cierto es el nombre que empezaron para que las otras generaciones tenían cuidado a ponerse a los judíos y ahora sí se llaman Leopoldo Leopoldo el rey de Bélgica que ordenaba que le portaran las manos a los habitantes que generó el asesinato de miles y miles de lo que ellos llamaban el conco belga que se repartió con los ingleses con los franceses con los holandeses y con los portugueses el continente africano venir ellos y darnos y enseñar en inseguridad si los bárbaros son ellos si los asesinos son ellos si los que promovieron la esclavitud humana fueron ellos si los que asesinaron a nuestros abuelos y a nuestras abuelas fueron ellos yo doy gracias a Dios doy gracias a la vida doy gracias al destino haber nacido en una tierra donde nació el hombre que aniquiló para siempre la presencia del imperio español en esta tierra y en todo el continente americano le doy gracias a la vida gracias a Dios soy americano gracias a Dios no soy español gracias a Dios no soy europeo porque si fuera europeo tendría que pedir disculpas por el asesinato de millones de indígenas por el asesinato de millones africanos por el contrario me enorgullezco de mi historia me siento orgulloso de desenter de Simón José Antonio Bolívar Palacio de Blanco asesino esclavista colonialista no soy hijo por supuesto de todos los europeos de todos los europeos europeos y europeos que defienden la vida la libertad la independencia la soberanía que son víctimas de un cantante español que está preso por decirle la bronca al rey en él y ahorita todo tanto hay un ser humano que está tierno y muchísimo menos a que falla cuando está condenado pero conceda el rey en él y el dolor de la guerra está condenado mientras los crímenes son perdonados con ser rellenado completamente sin el rey sin cambio aquí hay gente que pidió que no robaran los dineros que pidió sanciones ayer ayer un ser que hoy está ya en el en el quinto círculo del invierno delante el círculo reservado de los traidores llamado Juan Cuédo pidió una sanción para él el señor se cambió del hombro derecho al hombro izquierdo el borralista todo sucio con el que llegó a Miami el que es marcajista y dijo pidió más sanciones para que no sea que sea necesaria es imprescindible síganse robando la plata síganse negando a permitir el pago de vacunas para los países y los países síganse promoviendo acciones que ya hasta la organización de Naciones Unidas señala que son lesivas y que son crímenes de la humanidad así lo dijo la alta relatora para los derechos a quien el periódico por esto todavía no pido disculpas por haber dicho que muchos días debieron reconocer a ese señor el periódico el periódico el periódico el periódico el periódico en su propia intensividad en el año 19 en el año 20 y del año 21 y habla de la misión de observación de la Unión Europea yo tengo los videos que los pongo a la orden en su red donde diputados y diputadas de la Unión Europea que vinieron aquí invitados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela que se les dio el correspondiente placer por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ¿por qué no dijeron que era un gobierno ilegítimo cuando me llamaron llorando por favor y piden porque sí hubo que llamar que invitaron a la Unión Europea para las elecciones en el Cali y de los gobernadores y les invitamos y con toda misión de observación tuvieron que firmar con su propio protocolo que es lo que tienen que cumplir y el punto uno es no incluirse los asuntos políticos internos de Venezuela eso es lo que el visión de observación electoral existe yo tengo aquí idea de un diputado que vino a esa visión de observación en una reunión con dos candidatos opositores a la gobernación del Estado Bolívar diciéndoles tienen que unirse para que puedan derrotar al chavismo y era la visión de observación europea le digo a ti José Borrell aquí no va a venir ninguna misión de observación de Europa mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano no van a venir violaron el acuerdo que firmamos con ellos lo violaron nosotros somos agarridos somos rebeldes pero somos decentes de presa ley los decentes se aclarizan los humanos los decentes no asesinamos a estantes militares en la tierra los decentes son decentes y cuando esa visión de observación estaba prevista nos recibieron el presidente de la Comunidad Nacional dijeron que lo tenían tiempo entonces no se reunió al presidente constitucional de la República en tiempo y no lo tenían tiempo y sacaron tiempo de su gente para reunirse con Juan Guaidó que no estaba participando en las elecciones que estaba llamando la atención en las elecciones alcaldes y gobernadores del año 21 nos mandaba a emisarios pidiendo por favor ser invitados por hacer manejas de los presidenciales del año 21 formalmente le decimos que no tenemos tiempo para considerar su solicitud no tenemos tiempo para considerar su tan ten su logro su increíble que no hay ejercicio palmario de investigación humana van a llenar la buena opinión del pueblo de Venezuela para lograr que se impide la operación molecular de la Unión Europea están igual de pelados que el año que se se tiene un día por el se se va bueno se 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 y y y y y y las elecciones en venezuela las hacemos las venezolanas las venezolanas como dice este librito azul y ultimadamente la vida el futuro en venezuela lo decidimos las venezolanas y los venezolanos y vayan a alabarse ese palto parlamento europeo aquí no vuelve ninguna misión de salvación europea no vuelve por grosero, por colonialista por representante de esa metusta de Europa imperial, asesino esclavista aquí no vuelven voy a someter a consideración las generales diputadas y los generales diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado en repudio a la quinta resolución no se cual número sobre las inhabilitaciones políticas en venezuela expulsada por el parlamento europeo y van a manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad el este punto del orden del día ciudadana secretaria Tercer punto de la respondida, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, si no se da lectura a la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, como corresponde a la segunda discusión, hágalo artículo por artículo, así como la denominación de los títulos, capítulos, acápites y epígrafos. Primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del título del proyecto de ley, quedando redactado de la manera siguiente, título, ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios. Es todo, ciudadano presidente. Segundo, se propone aprobar sin modificación el capítulo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos, acápite, capítulo 1, disposiciones generales. Es todo, ciudadano presidente. En consideración en la cápita, aprobado, siguiente. Tercero, se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, objeto, introducción generales, presidente. En consideración en el epígrafe, aprobado, siguiente. Cuarto, se propone modificar el artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos, artículo 1. Esta ley tiene por objeto garantizar la coordinación y armonización de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios, estableciendo los principios, parámetros, limitaciones, tipos, impositivos y alíquotas aplicables, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado, siguiente. Quinto, se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe, finalidad, estado, presidente. En consideración el epígrafe, aprobado, siguiente. Sexto, se propone modificar el artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos, artículo 2. Esta ley tiene por finalidad 1. Promover el desarrollo armónico de la economía nacional con miras a elevar la calidad de vida de la población, generar fuentes de trabajo, crear alto valor agregado nacional y fortalecer la soberanía económica. 2. Favorecer la optimización y existencia de los procesos tributarios, estadales y municipales y reducir la evasión y ilusión fiscal. 3. Procurar la ajuste de distribución de las cargas públicas, según la capacidad económica de la persona contribuyente. 4. Generar certeza y seguridad jurídica sobre los procedimientos tributarios y cargas fiscales aplicables en el territorio nacional. Y todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado, siguiente. 7. Se propone aprobar esta modificación, el epígrafo del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafo y principios, estadio presidente. En consideración, el epígrafo. Aprobado, siguiente. 8. Se propone modificar el artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 3. El ejercicio de las potestades tributarias de los estados y municipios se rige por los principios de legalidad, justicia, equidad, integridad territorial, coordinación, armonización, cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad, progresividad, generalidad, buena fe, productividad, capacidad contributiva, no retroactividad, no confiscación, eficiencia, eficacia, celeridad, transparencia, simplicidad y seguridad jurídica. En consideración, aprobado, siguiente. 9. Noveno. Se propone aprobar sin modificación el epígrafo del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafo, interés general y orden público, listo, presidente. En consideración, el epígrafo. Aprobado, siguiente. 10. Se propone aprobar sin modificación el artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 4. La coordinación y acondicionación de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios en materia de interés general, las disposiciones de esta ley son de orden público, listo, señor presidente. En consideración. Aprobado, siguiente. 10. Se propone aprobar sin modificación el epígrafo del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. El epígrafo del artículo 5, el ejercicio de las potestades tributarias que corresponden a los estados y municipios deberá garantizar el cumplimiento del principio de eficiencia y eficacia del sistema tributario. Asegurando que los tributos y los trámites relacionados con estos sean de fácil recaudación y control, listo, señor presidente. En consideración. Aprobado, siguiente. 10. Se propone aprobar sin modificación el epígrafo del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafo, aplicación supletoria, listo, señor presidente. En consideración, el epígrafo. Aprobado, siguiente. Décimo cuarto. Se propone aprobar sin modificación el artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Las disposiciones del Código Orgánico Tributario serán de aplicación supletoria a los tributos de los estados y municipios. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado, siguiente. Décimo quinto. Se propone aprobar sin modificación el capítulo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. En consideración el capítulo 2, a capítulo 2, a capítulo 2, normas generales para el ejercicio de las potestades tributarias. De los estados y municipios. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado, siguiente. Décimo sexto. Se propone aprobar sin modificación el epígrafo del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafo, competencia tributaria, estadal y municipal. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafo. Aprobado, siguiente. Décimo séptimo. Se propone aprobar, pero se propone modificar el artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 7. Los estados y municipios únicamente podrán crear, organizar, controlar y recaudar los tributos que le están atribuidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley nacional. Esto, señor presidente. Yo creo que hay una capojonía. La aceptamos a menos que... La aceptamos sí, solo sí, en una consideración jurídica. Tributos atribuidos. Se debe llamarse así obligatoriamente, diputado Ferriero. Adelante, diputado Correa. ¿Se puede poner asignados? Podría ser, pero... ¿Pero puede ser asignado? Sí, no, yo sé eso. ¿Para limitar la capojonía? Yo sé que son distintos. Lo que te enseñaré es que había una capojonía. No que eran sinónimos. Ah, hay sinónimos para eso. Por eso. Y no caemos en la capojonía. Muy bien. Tributos que le están asignados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿De acuerdo? Además, hay más pertinentes. Muy bien. Que les están establecidos. Y si es mejor por no, lo pusieron así. Si es mejor por no, lo pusieron así antes. Que les están establecidos. ¿Ok? Queda así. Los estados y municipios únicamente podrán crear, organizar, controlar y recaudar los tributos que le están establecidos por la Constitución. ¿Así? Asignados. Yo creo que establecido no cabe ir, Jesús. Asignados, presidente. Porque en una asignación que se hace, producto de la atribución, en cambio, es la atribución. Es una cosa que le corresponde, en cambio, es la atribución que le da el que se le entrega. Los estados y municipios únicamente podrán crear, organizar, controlar y recaudar los tributos que le están asignados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Nacional. Sobre esta consideración, las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el artículo 7, con la corrección que se hizo, quieran se manifestar o con la señal de costumbre. Queda aprobado el artículo 7. Siguiente, ciudadana secretaria. Décimo octavo. Se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, reserva legal. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado el epígrafe. Siguiente. Décimo noveno. Se propone modificar el artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 8. Los estados y municipios no podrán cobrar impuestos, tasas o contribuciones que no se encuentren previstos en leyes estadales u ordenanzas, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Nacional. Es nulo e ineficaz cualquier cobro de cantidades exigidas por los estados y municipios bajo otros conceptos distintos, en especial aquellos establecidos bajo la denominación de aportes, aranceles, contraprestación y sus similares o equivalentes. Las leyes estadales y ordenanzas que creen tributos deberán 1. Definir el hecho imponible. 2. Fijar la alícuota, la base de cálculo e indicar los sujetos pasivos del tributo. 3. Establecer las exenciones y rebajas de impuestos. 4. Establecer los supuestos para conceder exoneraciones y otros beneficios o incentivos fiscales por parte del Poder Ejecutivo, Estadal o Municipal. En ningún caso, la ley, Estadal u Ordenanza podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo, así como las demás materias señaladas como de reserva legal por este artículo. 5. No obstante, la ley, Estadal u Ordenanza creadora del tributo correspondiente podrá autorizar al Ejecutivo Estadal o Municipal respectivamente para que proceda a modificar la alícuota del tributo en los límites que ella establezca. Estadal u Ordenanza creadora del tributo, Estadal u Ordenanza creadora del tributo, Estadal u Ordenanza creadora del tributo, Estadal u Ordenanza creadora del tributo. 21. Se propone modificar el artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 9. Los estados y municipios coordinarán con el Ministerio, con competencia en materia de economía y finanzas, los estímulos fiscales que aplicarán en sus respectivos ámbitos territoriales, así como las acciones necesarias para dar continuidad al proceso de simplificación, estandarización y modernización de la recaudación y el diseño e implementación de políticas públicas y programas para reducir la evasión y elusión fiscal. Estadal u Ordenanza creadora del tributo, Estadal u Ordenanza creadora del tributo. 22. Se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, límites al ejercicio de la potestad tributaria. Estadal u Ordenanza creadora del tributo, Estadal u Ordenanza creadora del tributo, En consideración el epígrafe del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. El ciudadano diputado, Oscar Rondero. En el artículo 10 tengo que le dé lectura Ah, ok, pero va a leer el primero diputado, adelante Dijesimo tercero Se propone modificar el artículo 10 El cual queda redactado en los siguientes términos Artículo 10 Los tributos estadales y municipales No podrán tener carácter confiscatorio Ni permitir la múltiple imposición Interjurisdiccional o convertirse en obstáculo Para el desarrollo armónico de la economía nacional De conformidad con lo establecido en la constitución De la República Bolivariana de Venezuela y la ley nacional No podrán establecerse tributos que afecten De manera directa o indirecta La importación, exportación o tránsito De bienes nacionales o extranjeros Estos son los presidentes Adelante, diputado Rondero Sí, presidente, nuestra sugerencia Es cambiar la palabra interjurisdiccional Que está mal utilizada allí La jurisdicción es una sola Y es la potencia del lugar del Estado Por lo cual aquí no hay distintas jurisdicciones Hay una sola jurisdicción Y no es atinente a este caso Entiendo que se intenta hablar De los dos niveles de gobierno Que estamos regulando El nivel municipal y el nivel estadal Y que no se establecen atributos Sobre la misma materia En los dos niveles Pero no podemos hablar de jurisdicciones distintas Y no está mal utilizada la palabra Comisión General Aquí el diputado Rondero El diputado Faría El doctor Larry Deboe Asesor de la vicepresidencia Consultor jurídico Y secretario, por favor El diputado Faría Gracias por ver el video La Comisión General propone disperir el punto en consideración Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con disperir el punto vigésimo tercero correspondiente a la discusión del artículo décimo Manifestarlo con la señal de costumbre Queda aprobado Siguiente, secretario Vigésimo cuarto Se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 11 el cual queda redactado en los siguientes términos Epígrafe no discriminación al contribuyente transeúnte y libre movilidad Estos son los presientes En consideración Aprobado Siguiente Vigésimo quinto Se propone modificar el artículo 11 el cual queda redactado en los siguientes términos Artículo 11 Los estados y municipios deberán abstenerse de grabar bienes procedentes de otros estados o municipios de forma distinta a los producidos dentro de su jurisdicción En consecuencia, no podrán establecerse tratamientos discriminatorios aplicables a los sujetos que ejercen actividades económicas en o desde su territorio de manera ambulante, temporal o eventual Tampoco podrán imponer tributos, requisitos, condiciones o permisos estadales o municipales que impidan o obstaculicen la libre circulación de bienes dentro del territorio Salvo los previstos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley nacional Esto, señor presidente En consideración Diputado Rondero ¿Cabe la misma observación del artículo anterior, presidente? ¿Tú sabemos disminuirlo para dar una ley de acción semejante a la jurídica de la manera que sea jurídica? ¿Se refiere a la palabra de la jurisdicción, usted? Diputado Paría Micrófono para el diputado, por favor En el caso anterior, el instinto es Utilizando el término, justamente, el instinto es por la nuestra Construcción Y entender Proponemos que se apruebe el término Correcto Oseguridico, doctor Dabue, aquí, por favor Cuidado Cuidado Acá El diputado Carrondero propone diferir. El diputado Faría propone aprobar tal cual como está redactado. Voy a votar primero el diferimiento. Las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén de acuerdo con diferir para la próxima discusión el artículo 11 del proyecto de ley manifieste la falsedad de costumbre. En contra. En consideración. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el artículo 11 en los términos en que está redactado el proyecto presentado por la Comisión Permanente de Economía y iban a manifestar la falsedad de costumbre. Queda aprobado tal cual como está redactado. Siguiente. Vigésimo sexto. Se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 12 el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Supresión de obstáculos al desarrollo económico. Esto, señor presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo séptimo. Se propone modificar el artículo 12 el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 12. Los estados y municipios deberán, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, identificar y disponer la supresión de requisitos y permisos que limiten, dificulten o tengan por efecto, obstaculizar el ejercicio y normal desarrollo de la actividad económica y la iniciativa productiva. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Vigésimo octavo. Se propone modificar el epígrafe del artículo 13 el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Pago de tributos en moneda nacional. Esto, señor presidente. En consideración al epígrafe. Aprobado. Siguiente. Vigésimo noveno. Se propone modificar el artículo 13 el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 13. Todos los tributos estadales y municipales, así como sus accesorios y sanciones, deberán ser pagados en bolívares. Ninguna autoridad estadual o municipal podrá proceder al cobro de tributos, accesorios o sanciones en moneda extranjera. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Trigésimo. Se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 14 el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Unidad de cuenta. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Trigésimo primero. Se propone modificar el artículo 14 el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 14. Los estados y municipios solo podrán utilizar como unidad de cuenta dinámica para el cálculo de los tributos, accesorios y sanciones el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, sin perjuicio que las obligaciones deban pagarse exclusivamente en la cantidad equivalente en bolívares. Al tipo de cambio vigente para la fecha del pago del tributo, accesorio o sanción. Esto, señor presidente. Un segundo, secretario. Un segundo, secretario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aprobado. Gracias. 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 Aprobado. Siguiente. Gracias. 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 Artículo 22. Las disposiciones de las leyes especiales. que regula la materia y la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse de oficio de oficio o a solicitud de parte sobre la admisión de la demanda y la suspensión de los efectos de la disposición impugnada dentro de los tres días siguientes a su recibo. Esto, señor presidente. En consideración. Los instrumentos normativos de carácter general que van a ser impugnados como son ordenanzas y leyes estadales no requiere que haya calificación del interesado. Puede haber acción popular de inconstitucionalidad o por violación de legalidad. En consecuencia, creemos que no requiere calificación de parte interesada. Cabe la actuación del Ministerio Público, que es la actuación de la Defensoría del Pueblo y la actuación de cualquier ciudadano que impugne por inconstitucionalidad o ilegalidad esa ordenanza o esa ley que establece un impuesto. Gracias. Diputado Faría. No, nosotros consideramos que tal como está redactado se puede aprobar perfectamente. No pensamos que haya una contradicción, una reflexión jurídica la que plantea el diputado. Pero desde el punto de vista de lo que nosotros hemos evaluado, incluso lo que entendemos de la jurídica, pensamos que así se puede aprobar. Gracias, diputado. Consultor jurídico, doctor Larry de Boa, aquí. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias. No, desde allá, desde el Sucurul, diputado. Hable desde el Sucurul. Micrófono para el diputado, por favor. No requiere ser parte interesada, basta con el solo hecho de ser ciudadano para tener acción popular de inconstitucionalidad o de ilegalidad contra esa ley. Sí, pero desde el punto de vista de la redacción del artículo, cuando se refieren a personas interesadas no se refieren a parte interesada. Se refieren a una persona, por ejemplo, que haya sido afectada por una ordenanza municipal o por una ley estadal, esa persona está interesada en acudir para solicitar la anualidad de esa ley. Pero yo puedo no tener interés y no resultar afectado por la ley y considerar que la ley es inconstitucional o es ilegal. En consecuencia, puedo ir contra ella, en sola condición de ciudadano, en ejercicio de la acción popular. O sea, usted solicita suprimir el adjetivo interesada. Claro, porque por cualquier persona, si la quita interesada queda perfecto porque cualquier persona puede acudir. Y además se trata de un instrumento de nivel normativo que es de carácter general para aplicación a todos los ciudadanos de ese estado o de ese municipio. Bueno, lo voy a votar porque la verdad me parece que es un poquito, no sé, sí, jurídicamente rebuscado, pero entiendo las razones. Adelante, diputado Correa. Presidente, eso se resume en dos cosas. Hay dos intereses, los intereses difusos y los intereses generales. En ese principio, quien no tenga interés puede hacerlo porque lo afecta, porque forma parte. Y además, en un sistema donde hablamos de la participación popular, el que tenga o no tenga interés, pero siente que se afecta a su territorio, está perfecto. Solo con su primer eso, además, intereses difusos e intereses generales, quitándole eso, estarían perfectamente y se adapta a lo que llaman, en esta época, participación popular. Es todo, Presidente. En la opinión de ustedes, que coloquemos ahí la palabra interesada, alude directamente a los intereses generales, intereses difusos. La única forma de poder accionar contra ese instrumento es que yo tenga que probar que tengo interés o que me afecta. Si no me afecta y no tengo interés, no podría demandarlo. Diputado Faría, aquí, por favor, consultor jurídico, doctor Larry Daboy. Gracias. 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 Capítulo 3º. El cual queda redactado en los siguientes términos. A Cápice. Capítulo 3º. Medidas para coordinar y armonizar el sistema tributario. Esto es opción, presidente. En consideración en la cápice. En consideración en la cápice. Aprobado en la cápice. Siguiente. cuadradécimo noveno. Se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 22 que pasa a ser el epígrafe del artículo 23 del cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 23. Artículo 23. Los estados y municipios deberán realizar el número de registro único de información fiscal. RIF. Llevado por la autoridad tributaria nacional como identificador para la cápice de la cápice las y los contribuyentes estadales y municipales con la finalidad de garantizar que su identificación se realice de manera única e inequívoca en las distintas entidades políticos territoriales. Esto es opción, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuadécimo primero se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 23 que pasa a ser el epígrafe del artículo 24 del cual queda redactado en los siguientes términos. Esto es opción, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuadécimo segundo se propone modificar el artículo 23 que pasa a ser el artículo 24 del cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 24. Los estados y municipios deberán implementar un mecanismo basado en las tecnologías de información para la declaración y pago de los tributos de su competencia y el suministro oportuno de información que garantice la coordinación con la Hacienda Pública Nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley y las resoluciones que dicte el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas determinará los parámetros para el registro y suministro oportuno de la información sobre la recaudación tributaria que garantice la coordinación entre la Hacienda Pública Nacional, la Hacienda Pública Estadal y la Hacienda Pública Municipal. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia y tecnología y el Consejo Federal de Gobierno brindarán la asistencia técnica a los estados y municipios a los fines de implementar el mecanismo basado en tecnologías de información al que hace referencia este artículo. Esto, señor presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo tercero. Se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 24 que pasa a ser el epígrafe del artículo 25, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, repositorio digital. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo cuarto. Se propone modificar el artículo 24 que pasa a ser el artículo 25, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 25. Los estados y municipios deberán publicar y mantener actualizadas en sus portales electrónicos todas sus normas jurídicas de naturaleza tributaria. El Ejecutivo Nacional pondrá a disposición de los ciudadanos y ciudadanos un repositorio digital de las leyes estadales y ordenanzas contentivas de tributos a los fines de favorecer el acceso a la información, la seguridad jurídica y el ejercicio de los derechos económicos y sociales. Los estados y municipios deberán remitir a la Vicepresidencia de la República un ejemplar original o certificado en digital de la Gaceta Estadal o Municipal contentiva del tributo dentro de los diez días siguientes a su publicación. Esto, señor presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Quincuagésimo quinto. Se propone aprobar sin modificación el epígrafe del artículo 25 que pasa a ser el epígrafe del artículo 26, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, simplificación y celeridad de los trámites. Esto, señor presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quincuagésimo sexto. Se propone modificar el artículo 25 que pasa a ser el artículo 26, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 26. A los efectos... Perdón. Disculpe. A los fines de lograr la armonización del sistema tributario, corresponde a los estados y municipios adecuar los trámites relativos a las autorizaciones previas, registros e inscripciones, así como para la determinación, liquidación y pago de tributos a la forma más sencilla posible, reduciendo al mínimo los requisitos y exigencias a las y los contribuyentes, maximizando el uso de los elementos tecnológicos. A estos efectos, los estados y municipios coordinarán los trámites cuya concentración sea posible, evitando su repetición en organismos de distintas dependencias político-territoriales. Particularmente establecerán trámites expeditos y simplificados para la emisión de licencias o autorizaciones para el ejercicio de actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios y de índoles similar a contribuyentes que ya cuenten con licencia o autorización previa emitida por una autoridad de otra dependencia del mismo nivel territorial. Esto, señor presidente. Gracias, señor presidente. En consideración al artículo 26, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado Jesús Faría Tortosa. Gracias, camarada presidente. Pedimos la palabra para solicitar el diferimiento del debate y aprobación de esta ley de armonización tributaria y que continuemos en la próxima sesión. En consideración, ya va, diputados, vamos a votar primero y después se van. Diputados allá en el flanco derecho, en fila de uno, sentarse. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el diferimiento de la la discusión correspondiente a la segunda oportunidad de la ley de armonización tributaria, se van a manifestar en lo comercial de costumbre. Queda aprobado el diferimiento. Secretaria, tomenauta del último punto que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión. Podéis ir en paz. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Sí. De esta manera, concluye la sesión ordinaria número 38 de hoy 13 de julio de 2023, en la cual se cumplieron todos los puntos contemplados en el orden del día. En el primer punto, proyecto de acuerdo con motivo de establecer el 15 de julio como el Día de Canto Coral en la República Bolivariana de Venezuela, tomaron la palabra los diputados Francisco Quevedo y el diputado Alfonso Campos, quedando este punto aprobado por unanimidad. De igual manera, en el segundo punto de la agenda del día, el proyecto de acuerdo en repudio a la quinta resolución número 2023-2780-RSP sobre las inevitaciones políticas en Venezuela impulsada por el Parlamento Europeo, tomaron la palabra los diputados Rodolfo Sanz, el diputado Juan Carlos Alvarado y el diputado Jorge Rodríguez, siendo aprobado este punto por unanimidad. De igual manera, el tercer punto de la agenda del día, la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios, quedó diferido. De esta manera, despedimos este espacio retornando el pase a nuestra programación habitual, invitando a todas y todos a mantenerse en nuestra sintonía, no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento. Tengan todas y todos muy buenas tardes. ¡Suscríbete!